Bienvenidos sean todas las que están aquí. Estamos en el Congreso Internacional Mujer Virtuosa. Y en este momento vamos a iniciar adorando a nuestro Señor. Así que yo te invito a que en el lugar en donde tú estés lo puedas preparar. Puedas preparar tu corazón para poder exaltar el nombre de Jesús a través del canto. Cierra tus ojos para que nada ni nadie te distraiga. Y eleva tus manos al Señor en señal de que solamente a Él nos ofendimos. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento y conocerte lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras. Seré tuya hasta que vuelvas. ¡Fuego de Dios! ¡Quémame hoy! ¡Puríficame y lléname otra vez! ¡Fuego de Dios! ¡Quémame hoy! ¡Puríficame y lléname otra vez! Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías y los planes que he soñado. Pongo todos a un lado, que mi boca siempre hable. Lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía. ¡Hoy te doy toda mi vida! ¡Fuego de Dios! ¡Quémame hoy! ¡Puríficame y lléname otra vez! ¡Fuego de Dios! ¡Quémame hoy! ¡Puríficame y lléname otra vez! Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte. Quita todo lo que estorbe para ti. Quiero siempre vivir. Oh, 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 fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez Oh, 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 lléname otra vez Fuego de Dios Damos todo honor a ti, Jesús Sé exaltado y sé glorificado En cada vida, en cada mujer No importando el lugar, no importando la zona No importando las fronteras, no importando los países No importando las culturas Hoy somos un solo cuerpo Y a ti queremos darte gloria y darte honor En el nombre de Cristo Jesús Amén